Hola amigos, pues esta historia pasó en Monterrey, este, el día 14 de octubre, lo que pasó es que llevaron un carro a reparar a un taller y pues cotizaron la reparación de una transmisión dado las fallas que traía. Realmente la falla que traía este carro era el sensor de oxígeno y requería el cambio del catalizador. Se tardaron aproximadamente una semana en tener el carro listo. Este, pues ya cuando llegaron por el carro notaron que la placa de atrás no estaba y cuando lo entregaron tenía tres cuartos de gasolina, al recogerlo prácticamente el tanque estaba vacío. Y con 600 kilómetros más recorridos. Imagina que llevas tu carro a reparar y cuando vas por él no tiene placa, no trae gasolina y trae un kilometraje mucho mayor al que lo dejas. Este, muy mal el servicio de este taller. Esto, como les comento, pasó en la ciudad de Monterrey. Y pues les dejo el video con algunas imágenes. Son las imágenes del taller, de los propietarios y pues un par de imágenes del carro. Si tienen alguna duda dejen sus comentarios abajo y trataré de resolverlo. Saludos. Ah, y no olviden suscribirse al canal. Si quieren más videos como este, o si ustedes tienen algún caso que quieran compartir, solo háganmelo saber. Mándenme la evidencia y podemos hacer algún video así como este. No me parece justo que nos cubren de más, que nos quedan piquen los ojos. Y pues esto es para que no le pase a más gente. Cualquier duda de dónde queda el taller o cuál fue el servicio, anótenla abajo, como ya les había comentado. Y subscríbanse al canal. Saludos de nuevo. Bye. Bye.